He de activar las 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos corsarios se han asentado en las ruinas ¡Arañas como una niña! ¡Arañas como una niña! ¡Arañas como una niña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero que esto funcione! ¡Resistir! ¡Sólo es nombre! ¡Ve con Kronk! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una chica útil Viento, ¿dónde estás? 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 El maneja el arma, detenedle. ¡Rallas como una niña! ¡Allí! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Ve con Grom! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Way! ¡Te quebrantaré hasta el alma! ¡Lo tienes, señor! ¡Rata! 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 ¡Suscríbete al canal! Este árbol valdrá. ¡Siente el filo del ojero! ¡Suscríbete al canal! ¡Ratas en los escondos! ¡Rata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Basura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Doma! ¡Pagí! ¡Para! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Solo es hombre! ¡Fuego! 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 ¡Desembaina! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!